El selenio es un mineral esencial para el correcto funcionamiento del organismo, ya que participa en la producción de enzimas antioxidantes, la síntesis de ADM, la función tiroidea y el sistema inmunitario. Además, se ha sugerido que el selenio puede prevenir algunos tipos de cáncer y proteger al cuerpo de los efectos tóxicos de los metales pesados y otras sustancias nocivas. Entre los beneficios del selenio se encuentran, ayuda a combatir el estrés oxidativo y el daño celular causado por los radicales libres, favorece la producción de hormonas tiroideas y regula el metabolismo, estimula el sistema inmune y aumenta las defensas contra las infecciones, mejora la fertilidad masculina y la calidad del semen. Sin embargo, el selenio también puede tener efectos secundarios si se consume en exceso o si se tiene una deficiencia. Algunos de los efectos secundarios del selenio son aliento a ajo, cabello y uñas débiles, pérdida del esmalte dental, erupciones cutáneas, náuseas, diarrea y caída del cabello por consumo excesivo. Problemas cardíacos, musculares, neurológicos e inmunológicos por deficiencia. Por lo tanto, es importante mantener un equilibrio adecuado de selenio en el organismo y no superar la dosis diaria recomendada, que varía según la edad, el sexo y el estado de salud. La dosis diaria recomendada de selenio para adultos es de 55 microgramos al día. Las contraindicaciones del selenio son, no se debe consumir selenio junto con anticoagulantes, ya que puede aumentar su efecto y causar sangrados. No se debe consumir selenio si se tiene alergia o hipersensibilidad al mismo o a alguno de sus componentes. No se debe consumir selenio si se tiene una enfermedad renal o hepática grave, ya que puede acumularse en estos órganos y causar daños. Las precauciones del selenio son, consultar con el médico antes de consumir selenio si se está embarazada, lactando o se tiene alguna condición médica especial. Consumir selenio con moderación y seguir las indicaciones del médico o del fabricante del suplemento. Vigilar los niveles de selenio en sangre mediante análisis periódico si se consume selenio a largo plazo o en altas dosis. Las advertencias del selenio son, el selenio puede interactuar con otros medicamentos o suplementos como la vitamina E, el zinc, el cobre, el hierro, el calcio y el magnesio, alterando su absorción o su efecto. Por eso, se debe consultar con el médico o el farmacéutico antes de combinarlos. El selenio puede causar reacciones adversas en algunas personas, como alergias, irritación gastrointestinal, dolor de cabeza, mareos o fatiga. En caso de presentar alguno de estos síntomas, se debe suspender el consumo de selenio y acudir al médico. La posología del selenio depende de la forma y la presentación en que se consuma. El selenio se puede encontrar en alimentos naturales como los pescados, los mariscos, las carnes rojas, las vísceras, los huevos, los cereales integrales, las nueces y las semillas. También se puede encontrar en forma de suplementos alimenticios como cápsulas, comprimidos o soluciones líquidas. En este caso, se debe seguir las instrucciones del médico o del fabricante del producto y no exceder la dosis recomendada.